Bueno, nos cuento un poquito de mí, a pesar que tengan sus currículums, el currículum, perdón, el programa. Mi formación es de guitarrista clásico, pero bueno, con estas vueltas que de la vida hay que tocar donde se puede y cuando se puede. Así que, bien, terminé tocando en algunos restaurantes, en lugares en los que no estamos acostumbrados, los músicos, en serio, tocar. Sin desmerecer ningún tipo de música, los pedidos fueron amplios, desde tangos hasta música de película, hasta un montón de temas, digamos, diferentes. Pero lo acostumbro, digamos, a ser últimamente, por un lado nos parece bastante objetivo el hecho de que toda la música es linda y que se puede compartir, pueden coexistir. Así que, bueno, vamos a ser de la ley de pera el día que me quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!